San Diego de Arabia De los craderos más finos, de los moros y aflalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Y entre el saino y el oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Maviá, Cora y Huepa, Arispe y el Moctezuma Al a las almas dijeron, que los caballos de Osuna Ganó por todo el país, el avión americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque él con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media, doce cuartas, de la trinasta a la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Así suenan, los aces de oro Y puro cosalá, los récords Una fiesta de diciembre, los suben a Zaguaripa Donde se encuentra su madre, ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un caché de diciembre Siempre he tirado a rajar, el dueño del del oriente Hoy me asienta a los capomos, contra todo lo que tiene Jorge le aceptó la apuesta, porque nunca se rapaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierras santas Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la bahía de Jorge, con la que cuidaba vacas Nunca pensó que en la sierra, con la que cuidaba vacas